En Guadalajara, unos 110 de los 125 presidentes municipales del estado se manifestaron en la Glorieta Minerva, y la estamos viendo, para exigirle al gobierno federal que les dé más dinero en el presupuesto el próximo año. Dijeron que lo único que le piden al presidente López Obrador es un presupuesto digno y no dádivas, no migajas. Gracias por ver el video.